El otro sistema que estamos presentando es el modelo Eagle Pro XS. Este sistema es para inspeccionar lo que son contenedores rígidos, ya sea envases plásticos, latas metálicas o tarros de vidrio. El sistema es modular, es decir, nosotros llegamos y lo colocamos en la cinta transportadora del cliente, es decir, no tiene que hacer ningún otro ajuste más que llegar y mostrar el equipo. En este caso estamos mostrando una lata metálica, la cual tenemos el contador de cuántos productos han pasado y cuántos productos han sido rechazados. El sistema, una vez que detecta un contaminante metálico dentro del equipo, dentro del producto, automáticamente manda la señal en el sistema de rechazo que se coloca en el transportador del cliente y de manera automática es rechazado. En esta imagen estamos viendo los contaminantes, los cuales están siendo marcados por el mismo software y rechazados de manera automática.